Bueno, pues en este vídeo os voy a contar los primeros pasos que tenéis que hacer para ir a luchar en el frente en Fashhold. Ya sabéis que en este juego hay muchos roles. Lo primero que tenéis que pensar es qué queréis ser en la partida. Si queréis ser soldados, si queréis ser constructores, médicos, de logística, mineros... Y a partir de ahí pues ya vais desarrollando vuestra actividad. Pero bueno, en esta me voy a centrar en ser un soldado en el frente, en luchar en el frente. Y bueno, os voy a contar más o menos lo que suelo hacer yo. Cuando empecéis una partida vosotros vais a nacer en uno de estos puntos azules. Esto podríamos decir que son una especie de puestos de avanzada. Los que son banderitas son ayuntamientos que están en nuestro poder. Y la estrella es como nuestro cuartel general. Generalmente cuando empecéis la partida, empecéis en la estrella. Pero bueno, yo ya me he estado moviendo un poco y ahora mismo estoy en este puesto de avanzada. Después de ver dónde estamos, lo siguiente que hago es irme a uno de estos puestos donde nacemos y crear una radio. Para ello lo único que tenéis que hacer es ver que haya, si está en color blanco es que hay. Hacemos clic en ella y vemos que la está creando. Así que esperamos a que la haga. Y vale, ya está hecha. Entonces ahora nos la equipamos. Usamos tabulador, hacemos clic y ya la tenemos equipada. Esto sería el equipamiento que tenemos al uso y esto sería nuestra mochila. Entonces ahora volvemos al mapa y vemos que nos aparecen un montón de círculos con una torre. Estas son las áreas de escucha de nuestras torres de vigilancia. Si están en blanco significa que no hay movimiento enemigo y las que están de color amarillo o naranja significa que has detectado enemigos. O sea que más o menos el frente de batalla se ve claro. Donde hay una gran línea de zona anaranjada podría decirse que es la zona de lucha. O sea que más o menos ahora aquí habría un frente de batalla. Y quizás aquí en The Foundry habría otro. Así que nada, yo estoy aquí abajo, voy a ir hasta aquí. Me voy a mover a este puesto de avanzada y luego desde ahí voy a avanzar. O quizás vaya directo hasta aquí. Así que ahora el vídeo aquí lo corto para que no sea tan aburrido el paseo y luego lo continúo. Se me olvidó deciros que antes de ir al frente de batalla obviamente tenéis que haceros con armas. Para ello venís al punto en el que estéis y elegís la que queráis. Tenéis que elegir tanto el arma como su munición. Para ello simplemente hacéis clic en el arma que queréis. Y la munición suele estar a la derecha. A la derecha o en la fila siguiente. Entonces le daríais aquí. Se crearía. Y luego le daríais aquí. Se volvería a crear la munición. Y ya tendríais tanto el rifle como su munición. Bueno, vamos a ir andando hasta la zona de teórica lucha a ver que nos encontramos. Al principio del juego es muy fácil sentirse perdido porque hay muchos elementos en pantalla y uno no sabe muy bien qué hacer. El estar en inglés si no tienes conocimiento tampoco ayuda. Pero bueno, después de un par de orillas ya lo tienes bastante controlado todo. Como veis ya nos estamos acercando. No sabemos que nos vamos a encontrar. Entonces es probable que empecemos a escuchar disparos o bueno. Vamos a rotar la cámara para ver mejor. Quizá ahora no haya mucha gente jugando porque a estas horas... Por lo ahora que no haya... Pues parece que aquí no hay frente de batalla. Vamos por aquí, a ver... Se oyen explosiones, o sea que ahí no estaremos muy lejos de la zona de batalla. Por aquí ya hay restos, mochilas... Vamos a coger los prismáticos... A ver si vemos algo... Aunque al ser de noche... Bueno, no se ve nada tampoco. Esto está muy intranquilo, así que es probable que muera rápido porque... No hay mucha señal, amiga. Y por aquí ya se nos acabó la visión. Como veis, ya no tenemos radios. Vale, eso es un búnker enemigo. Más que un búnker, una posición defensiva. Nada, por ahí no podemos seguir. Está cortada esa carretera. Así que bueno, voy a cortar otra vez. A ver si encuentro una zona de batalla. Y os digo. Bueno, finalmente... Me he venido aquí, a F2. A este puesto de avanzada. Ya que parece que aquí también había... Hay una línea de batalla. Así que bueno, vamos a ver... Qué nos encontramos. He venido a pie, pero... Si encontráis algún camión o alguna moto libre... La podéis usar para el transporte. Le voy a bajar un poco el... El sonido. Para que se escuche la voz. ¿No ves? Como veis aquí la gente dice dónde está el frente. El frente está en F2, en F8. Hacia F11. O sea, más o menos dónde estamos nosotros. F2. Entonces aquí se trata de ir con precaución. A ver dónde están los compañeros. En la zona del frente siempre suele haber mucho movimiento de camión detrás de la línea. Retaguardia. Retaguardia. Como veis aquí muchos camiones, muchos vehículos de tropas. Muchas ametralladoras, muchos puestos de prensa. Y bueno, ya se empiezan a escuchar los primeros disparos. También parece que hay fuego de mortero. Vamos a bajar un poco más el volumen. Vamos a ver dónde están. Parece que están hacia abajo, sí. Me parece. Vamos a ir a la cámara. Parece que están por allí. Vamos a acercarnos un poco a ver si vemos algo. Como veis siempre es muy típico que haya muchas cajas con baterías hasta vacías. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver qué vemos. Pues sí, eso ya es de los enemigos. Si os fijáis en la bandera, están las del equipo azul y la del equipo verde. Y básicamente aquí ya empezaría su territorio. O sea que está en la zona caliente. Aquí están todos los compañeros pidiendo material. Se van fabricando cajitas los ingenieros del combate para crear material. En las mochilas de los caídos están. Aprovechar toda la remolición o material que tengan. Petru, debes destruir el Nass. Aime por el Nass. Aime por el Nass. De energía de ese ingeniero. Frente de batalla es más intenso, muy intenso. Para avanzar en el frente de batalla pues básicamente hay que ir destrozando las defensas que tienen. Y ir comiéndoles terreno poco a poco. Al mismo tiempo que evitamos que ellos avancen. Avancen. West side, west side. West side, west side. Point, point, point. Ya, west side. Aquí tienen un... Un bunker. Pinchero, 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 pinchero. Y bueno, esto es... Luego, aparte de ser soldados, podéis llevar una gran cantidad de armas, podéis llevar un rifle básico, podéis llevar con ametralladoras, porteros, granadas, lo que queráis. Depende de si queráis un grado de cobertura o intentéis hacerlo. Le dais al botón de hablar en el micro que tengáis y decís medic, medic. O también tenéis la otra opción que darle a la V y pulsar medic. Y si hay algún médico cerca, pues vendrá a tenderos. Build box, build box, build box, in front. Aquí, 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 aquí. Así que lo que permite es que no puedas copiar las personas. Bueno, aparte de... Si es muy lejos de esta zona, no va a funcionar. Tengo que estar rodando. Tu Autumn. Eh, hay un vehículo de colocar al izquierdo! Eh que está en charge aquí? ¿DOME, quien está en charge aquí? Si vemos algo. No hay... no hay soldados en enero. 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 Ahora sería decir... medic, pero bueno... Ya me han herido de gravedad. Y bueno, esos son más o menos los chanes al frente. Obviamente se podría hablar mucho más. Pero bueno, para un primer... Para un primer toma de contacto está bien. Si alguien ve el video, tiene alguna duda o quiere preguntar otro tema, porque lo divide. Y veremos si se puede hacer algo. Vale. Bueno, pues nada más. Vale. Buena suerte y buena lucha. ¿Quieres ser el RPG gunner?